12 minutos, Boca ya está haciendo bien la tarea para conseguir el segundo. Boca merece el segundo ya a esta altura de la noche. Y va a venir la pelota que va a tomar Sebastián Villa con la derecha. Uóscar Romero con la zurda. Boca se aproxima, Boca en el fogón del campeonato, quiere meter leña. Va Boca por arriba, 13 casi. Se agazapa al fondo de estudiantes con Andújar al borde de su arco. Y el resto, el resto al borde del área. Centro de Villa, camillazo defensivo del corcho Rodríguez. El balón fuera del área y va al de rojo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca de Marcos Rojo! Un golazo desde el borde del área. Le pegó de botín zurdo y la mandó al ángulo. Allá arriba, donde Andújar nunca iba a poder llegar. Recién lo decíamos. Boca hace bien la tarea. Hace bien todo para conseguir el triunfo. Y el segundo, Marcos Rojo. Me ha encantado. Con un vendaval de pasiones, Marcos Rojo grita. Boca tiene 12 minutos, 13 del segundo tiempo. ¡Estudiante cero!